Los periodos fiscales se crean de la siguiente manera. Pulsamos el botón nuevo, luego definimos el año fiscal que necesitamos y luego ponemos el nombre de lo que estamos creando, el periodo fiscal. Confirmamos y de esa forma está creado ya nuestro nuevo periodo fiscal. Para la creación de una nueva empresa debemos de pulsar el botón nuevo. Aquí adentro, el primer campo empresa, debemos de cargar ocho caracteres alfanuméricos, por ejemplo, letras o números. Recomendamos nosotros que sean las cuatro primeras iniciales de la empresa, por ejemplo, y luego el periodo fiscal a la que va a pertenecer. Luego ponemos la denominación de nuestra empresa, como necesitamos, y luego se recomienda también que pongan el año fiscal a la que va a pertenecer esta empresa. Definimos el periodo fiscal a la cual va a estar atada esta empresa y luego el tipo de empresa, si es un tipo específicamente IRAGRO o IRP u otro normal. Definimos también el periodo inicial y periodo final del ejercicio fiscal de esta empresa, que por efecto ya toma un año fiscal. También tenemos la opción de poder copiar un plan de cuentas de una empresa que ya existe. Esto, por ejemplo, es muy práctico. Si tenés en tu periodo fiscal 2017 o 2018 un plan de cuentas ya totalmente armado y que va a corresponder perfectamente para esta empresa, pulsamos un botón, un número, damos un Enter, y elegimos de cuál empresa vamos a copiar su plan de cuentas. Hecho esta configuración, entonces, vamos ahora a indicar que si también de esa empresa queremos copiar su listado de proveedores y clientes, tildamos la opción, así como sus sucursales o lista de cuentas bancarias, centros de costos, monedas extranjeras o conceptos contables. Estos tildes, por ejemplo, es muy práctico marcarlos cuando estoy creando un periodo o una empresa fiscal de una que ya existe con anterioridad en el sistema. Confirmamos esta creación de empresa, él hace todas las configuraciones y nos avisa que ya se ha creado la empresa que necesitamos. Como vemos ahora, ya aparece en nuestra lista la empresa y así también va a hacerlo a la hora de ingresar dentro del sistema. Para realizar el cierre y la reapertura automática de una empresa, debo de tener en cuenta ciertos detalles. El plan de cuentas del periodo que estoy cerrando debe de ser exactamente igual al plan de cuentas de la empresa a donde enviaríamos nuestro asiento de reapertura. Definamos entonces la fecha de cierre del periodo, la fecha de apertura, en donde de esta forma el sistema sabrá con qué fecha generará el asiento de cierre y de reapertura. La ubicación es la empresa a donde enviaremos nuestra reapertura. La cuenta contable patrimonial, resultado anterior, nos referiremos a la cuenta resultados acumulados. Y para lo que sería el actual, va a ser el resultado del ejercicio. Definidos estos campos, al confirmar ya podemos proceder a generar nuestro cierre contable.